Por quinto año consecutivo, desde 2009, el espacio preuniversitario de la Universidad de San Jorge acogerá a cientos de estudiantes aragoneses en sus instalaciones. El objetivo es que los alumnos que actualmente cursan segundo de bachillerato conozcan cómo es la universidad y qué titulaciones pueden cursar en ella. Entre otras actividades, los alumnos trabajarán en una redacción de prensa, realizarán simulacros de salud e incluso leerán... ¡Ojo, es que no se para! No tienes credibilidad, Alejandro. Lo siento, pero no se está parando. Vale, un prom... Un promtener en el taller de comunicación. ¿Promtener o promter? Es que no lo veo bien. ¿Ya he terminado? Ya he terminado. Vale, pues que se venga uno aquí y mire lo que estoy viendo yo, por favor. Ahora. Ups. Que es que no se para. No te gusta. Hola, buenos días. Estamos en la final del... Espera, espera. Ah. Ah, vale, vale. Que no estoy mirando ahí. Abrindo oscuro es de tan pronto. Estamos en la final del campeonato del mundo, un partido en el que se enfrentan la selección de España y de Togo, que ha sido... ha ganado el campeonato de revelación de este año. El estadio está lleno, hay muchas bubucelas sonando y todos estamos con la roja. Seguiremos informando en un rato. Hola, buenas noches. Estamos aquí en Zaragoza, en el pueblo de Villanueva de Gallego, informando de que la mayor estrella adolescente que ha destacado aquí ahora, Justin Bieber, está aquí. Puah, podéis escuchar por el fondo los gritos de las fans gritando, Justin te queremos, cásate conmigo. Bueno, y demás. También os han informado de que su nueva gira titulada Olé está televisada por todas las cadenas aragonesas y también por cadena... antena 3. En nuestra nueva gira, Justin dice que incluirá jotas, muñeiras y pasodobles, que son bailes muy típicos aragoneses para relacionarse más con el ambiente español y con la ciudad en la que actúa. Muchas gracias y bueno, pues eso, que hay que irse.